Travili Travili Trav Travili Travili Trav Travili Travili Trav Travili 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 Trav Travili Travili Trav Yo en la va y ya de calle Me voy a ver los viejos Van los viejos Van los viejos Yo lo trae, lo traen los marineros Y en la playa las marquillas de vela Juegan con el sol antes que se vaya Porque la mar se transforma en un lixo Y para dibujar la tarde Con los pinceles que le regala el viento Tramili tram, 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 tram Tram, 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 tram Tramili tram, 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 tram Por el camino del beso viene Bajando la noche en silencio Entre los finos los besos sabe Como a piñones nuevos Por el camino del beso viene Bajando la noche en silencio Entre los finos los besos sabe Como a piñones nuevos Y entre la rama las piñas sueñan Con ser campana Para pedir perdón Para soñar despierto De la verdad testigo Para perderme contigo Tram, 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 tram Tram, 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 tram Y entra vino en la salbularia y tiriti tron tron Contigo Y entra vino en la salbularia y tiriti tron tron Contigo Y entra vino en la salbularia y tiriti tron tron Y entra vino en la salbularia y tiriti tron tron Contigo Y entra vino en la salbularia y tiriti tron tron Hola Yo soy escoteca Y entra vino en la salbularia y tiriti tron 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 Y el berin Y el tio chano Y el manteca Mantequita colora Y el terreno Mantequita colora Muño en la salbé Gracias.